Hola que tal amiguitos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a ir en busca de hierba para mis cuisitos amiguitos. Y me va a estar acompañando mi lobita Chelsea. Y así que acompáñennos amiguitos. Amiguitos, aquí nos hemos encontrado con unos borreguitos. Vean, aquí hay la mamá borreguita y ha tenido gemelos amiguitos. Vamos a ver si son hembra o macho. Amiguitos, los dos son hembras amiguitos. Acá está el otro. Amiguitos, acá en esta parte del terreno vamos a ir a cortar la hierba para mis cuisitos amiguitos. Así que acompáñennos. Amiguitos, aquí en el campo existen variedades de flores amiguitos, como podrán ver a mi alrededor. Y aquí también ya se está secando la hierba. Y para este lado de acá nos encontramos con un penco amiguitos, de donde se saca el pulcre. Es muy bueno amiguitos, hay que hacerle hervir y después tomarle. Y eso es muy bueno para los huesos amiguitos. Como podrán ver, aquí tenemos a un penco. Y allá también tenemos varias variedades también de pencos amiguitos. Así que acompáñennos a cortar hierba para mis cuisitos. Vamos. Amiguitos, aquí tenemos un toro amiguitos. Y vean, aquí está comiendo la hierbita. Amiguitos, aquí nos encontramos con la planta gulag. Amiguitos, vean nada más. Ya se está floreciendo. Y vean, de aquí es de donde que sacan las semillitas. De acá adentro. Vean, amiguitos. Es una chiquita semilla blanquita. Acá hay otra también, vean. Y de esto se llega así ya con el pasar del tiempo. Ya cuando llega ya su temporada. Se seca esto y después el viento lleva las semillas. Porque ya está seco y es muy débil. Y el viento ya se lleva las semillas. Y así les llega así por varias partes. Para que pueda de nuevo reproducirse. Amiguitos, aquí ya vamos a cortar la hierba. Y como podrán ver acá, yo ya he seguido cortando una pequeña porción de hierba. Y ahora me van a acompañar a cortar más hierba. Aquí así le vamos a ir sacando. Y ya he cortado más hierba. Y ya le puse una chadrina. Y ahora este pedazo lo vamos a poner acá. Nos vamos a bajar. Y vamos a ubicar bien bonito aquí. Bien. Para que cuando carguemos, no tengamos muchas dificultades para cargar la hierba. Vamos a seguir cortando. Amiguitos, como podrán ver, aquí en este terreno ya está la hierba alta. Y por eso ya le hemos cortado con un oso, que es especialmente para cortar la hierba misma. Y ahora sí vamos a tener que amarrar la hierba ya para irnos a nuestra casita y botar la hierba para nuestros cuisitos. Amiguitos, aquí ya nos vamos a dirigir para nuestra casa. Vean, hemos cogido la hierba para una semana para mis cuisitos. Con estos sí van a estar muy contentos mis cuisitos. Ahora sí les vamos a amarrar. Amiguitos, aquí ya cargamos la hierba y ahora sí nos vamos para mi casa a darle de comer a mis cuisitos. Así que vamos. Amiguitos, aquí me he encontrado unos mini girasoles, amiguitos. Vean, y aquí en el campo hay un juego que se hace con unos mini girasoles, vean, amiguitos. Aquí yo ya he cogido un mini girasol. Y el juego es de si me quieren o no me quieren, amiguitos. Y así que yo le voy a hacer para ver si mi papi le quiere a mi mami, amiguitos. Así que vamos a comenzar, vamos a ver qué se hace. Ahora sí vamos a ver. Yo simplemente le voy a ir diciendo sí o no, sí o no. Si es sí es porque sí le quiere, si es sí, digo no es porque no le quiere. Amiguitos, salió que mi papi sí le quiere a mi mami, amiguitos. Vean nada más. Aquí ya le sacamos todos los pétalos de este mini girasol. Vean. Estos son varios de los juegos que nosotros acá jugamos en el campo para divertirnos cuando estamos abudidos, amiguitos. Y hay muchas variedades de juegos, amiguitos. Vean nada más. Aquí en toda esta parte existen mini girasoles. Y vean, amiguitos. Aquí ya se sentó una abejita. Vean. Uy, se nos fue. Vean, aquí ellos van dejando ya su miel. Amiguitos, aquí la abeja ya fue polinizando la florcita, amiguitos. Si ellos así no polinizan esta flor, la flor no se puede reproducir así por sí sola, amiguitos. Vean nada más. Aquí hay muchas variedades y aquí es de donde vienen las abejitas a dejar su polen. Amiguitos, aquí, como podrán ver, ya le puse acá encima, donde siempre ponemos la hierba para los cuisitos. Y aquí están mis cuatro cuisitos. Tengo cuatro cuisitos, amiguitos, que ahora sí les vamos a buscar. Come, come. Estos no necesitan de mucha hierba porque simplemente están cuatro cuisitos. Pero ya con el pasar del tiempo ya irán reproduciéndose más. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado este video y gracias por acompañarme hasta el final del video. Y espero que se suscriban, que le den like a mis videos, amiguitos, que comenten mis videos, amiguitos. Y activen la campanita de notificaciones para que siempre les llegue cualquier video. Hasta la próxima.